La educación es el acto que transfigura la biología en la humanidad. Mejorar un sistema educativo en cinco años puede hacerse sin elevar sustancialmente el presupuesto. De manera que esa excusa que tenemos todos es que esto es muy caro. No hace falta, a partir de todos los datos que tenemos, nos dicen que a partir de un 4,5% del PIB dedicado a educación, ya lo que interviene en la mejora no es tanto el aumento en las inversiones como la bondad en la gestión. La subida de la prosperidad económica de una nación, si va a ser estable y si va a ser sostenible, tiene que apoyarse en una subida paralela del nivel educativo de esa nación. Y cuando se produce un desbalajuste, una separación, como pasó en España, en que subió muchísimo el nivel de prosperidad económica, sin que subiera paralelamente el nivel educativo, eso es técnicamente una burbuja económica. Lo que hace falta es movilizar a la sociedad entera para decir, eh, que es la tribu entera la que educa, que es la tribu entera la que educa, y que para educar bien hace falta una buena tribu. La riqueza de las naciones ya no se funda, como hasta hace no mucho tiempo, ni en el territorio, ni en la población, ni en las materias primas, ni en el capital. ¿En qué se basa? Pues se basa en el talento. En el talento individual y en el talento social. Porque hay sociedades inteligentes y hay sociedades estúpidas. A lo que me estoy refiriendo no es la inteligencia que tiene una persona, es a lo que hace con ella. Es decir, es una inteligencia, en primer lugar, en acto, no en potencia. No hay inteligencia que vale. Es la persona que es capaz de enfrentarse con los problemas, elegir bien las metas, movilizar la energía suficiente para esas metas, buscar información donde necesita, y que tiene las virtudes de la acción necesaria para realizarlo. Y esto se puede generar, claro que se puede generar. ¿Por qué? Porque el talento no está antes de la educación. Antes de la educación hay biología. El talento está después de la educación. De manera que la educación, su objetivo primordial es generar talento. ¿Qué queremos? ¿Que un niño sea activo o pasivo? Hombre, pues que sea activo. ¿Por qué? Porque cuando un niño es pasivo, eso le hace que vaya a vivir siempre en retirada, que vaya a tener muchos problemas, porque va a necesitar sentirse dependiente de algo, que va a adquirir unos comportamientos rutinarios, que está bordeando muchas veces la depresión. Es decir, no se puede vivir en retirada. Necesitamos que el niño sea activo, que tenga iniciativa. Tenemos que aprovechar mejor todas las conexiones entre asignaturas para decir, entre todas las asignaturas, este es el programa que hay que hacer. Y por lo tanto, todos los profesores debían ser entrenadores de todo. Pero, hombre, algunos tienen que saber más lengua, otros tienen que saber más matemáticas, y otros tienen que saber... Pero todo el currículum de un curso debía ser integrado. ¿Por qué hemos cambiado el gran deseo de aprender que tiene el niño por el deseo de sacar buenas notas que tiene el estudiante? Y estamos haciendo una cosa un poco rara, y no especialmente, bueno, bueno, desastrosa. Las virtudes de la acción. ¿Cuáles son? Las virtudes de la iniciativa. Yo me arriesgo. Son las virtudes de la perseverancia. Bueno, yo voy a mantener, voy a mantener esto. Son las virtudes de la resistencia. Sí, yo he fracasado. ¿Y qué? Por ejemplo, la actitud que tenemos en España respecto del fracaso ha inutilizado la vida de un montón de personas. Tiene que haber una colaboración entre la escuela y la familia. Pero no una mezcla. No, no. Una colaboración. Y desde la escuela se le debe decir a la familia porque los docentes somos la conciencia educativa de la sociedad, que nosotros somos quienes tenemos que saberlo. Y si no lo sabemos, lo aprendemos. Decirle en cada momento a la familia cómo deben ayudar a la escuela. Porque hay una pedagogía de las familias en relación con la escuela. Conclusión. Importancia de la educación. Toda. Sabemos cómo hacerlo. Lo sabemos. ¿Quién no tiene que hacer? Escuela y familia colaborando de una manera inteligente y no al tuntún. ¿Quién debe hacerlo? ¿Quién debe decirlo? Hombre, yo creo que nosotros como educadores, los que lo seamos, tenemos que saber qué es lo que tiene que hacer la escuela e indicar en la familia que es lo que va a hacer la familia en colaboración con la escuela. ¿Resulta muy caro? No, no. Resulta muy caro. No, no resulta muy caro. Y entonces, aquí es la pregunta del millón. ¿Y si podemos hacerlo? ¿Y si nos parece importante hacerlo? ¿Por qué no lo hacemos? Pues es el misterio de la naturaleza humana y ya en eso no me meto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.